Bien chicos ya seguimos, ya regresamos con más y tenemos muchas cosas más aquí en nuestro programa MGZ, ya saben que yo he estado emocionadísima todo a lo largo del programa porque les he estado comentando acerca de este restaurar en donde me encuentro lúdica que realmente está buenísimo, es por ello que yo quiero compartir mi alegría con ustedes y hemos preparado una nota especialmente para mostrar todo lo que ofrece este restaurar que también tiene karaoke y muchos tragos buenísimos que yo ya he probado uno por ahí. Creo que más adelante me darán otro para degustar que ya se los enseñaré al final del programa, pero yo quiero que ustedes también vean todo lo que ofrece para que puedan venir con su familia o con sus amigos, vamos a verlo. Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy me encuentro en Lúdica Restobar, este restaurante espectacular ubicado frente a Itza de San Andrés en la avenida Juan Pablo II. El día de hoy me van a enseñar a preparar unos traguitos muy ricos y la napolitana que es el plato bandera de este lugar, imagínense chicos, voy a comer delicioso el día de hoy, ustedes van a aprender un poquito de toda esta comida maravillosa conmigo, así que acompáñenme. Chicos, ya me encuentro aquí a punto de probar estos deliciosos platillos, miren lo que me han servido, me han servido un riquísimo lomito saltado que me imagino que ya todos lo han probado, ¿no? Este plato criollo que es lo máximo, se me hace agüita la boca, miren, está recién hechecito, qué rico. Y por supuesto la napolitana, la milanesa napolitana que ya habían comentado. Yo quiero conocer en qué consiste, ¿no? Porque es un plato nuevo para mí, yo no lo había visto. Exactamente, es un plato nuevo que se está difundiendo recién acá en la ciudad, que lo estoy aplicando, ¿no? De Argentina en Trujillo y tiene bastante acogida. Básicamente es la carne de res con apanado de, ¿no? Este, un pan rallado, jamón, queso derretido y con el pimentón. Uy, qué rico, ¿no se imaginan cómo suena? Yo pensaba que era pollito, ahora me dio con la sorpresa de que es carne de res más rico todavía, ya me lo quiero comer y ahorita termino y ya me lo como todo. Usted va a ver que el plato lo voy a dejar vacío, está realmente bueno. Y la gente que viene acá, ¿qué es lo que más pide? Me imagino que la napolitana, ¿qué otros piqueditos tiene? Porque todos quieren saber, ¿no? Porque a veces vienen no solo para comer un plato grande, sino algunos platitos así para degustar. Efectivamente, además del lomo saltado, la milanesa, tenemos chicharrón de pollo, que es lo que piden siempre a la noche, y los nuggets. Los nuggets, también me he visto, me parece que he visto pasar por ahí un plato de nuggets, ya me lo quería coger ya, pero no era mío, así que más adelante me imagino que también lo voy a probar porque acá me van a invitar de todo. Entonces, yo supongo que ahorita lo voy a probar y me voy a quedar encantada. Seguramente que sí, a la gente le encanta, así que cuando vos lo probes, te va a fascinar. Estamos abiertos todos los días, todos los días, no cerramos nunca. Ah, qué bueno, entonces de lunes a domingo, y el horario desde el mediodía hasta el amanecer. Hasta el amanecer, completamente así, estamos abiertos prácticamente siempre. Bueno, entonces invite a todo el público para que lo vea y para que pueda venir acá a conocer, porque a mí me gusta bastante, y imagino que a ustedes también les va a gustar. Por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. El Lúdica se encuentra frente al nuevo terminal de Ixa, en la avenida Juan Pablo II, cerquita de cada metro, lo va a lo papal. Es fácil de llegar, así que bueno, los esperamos a todos y se la van a pasar bien. Bueno, ya saben chicos, están las puertas abiertas para que puedan venir a visitar este local, que pueden venir a pasar un buen momento. Ya saben, también acá divertirse con los jueguitos que les ofrecen. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, después de haber comido muy muy rico aquí en Lúdica. Voy ahorita con la preparación de los tragos, me van a enseñar a preparar. ¿Qué me vas a enseñar a preparar? Voy a preparar en esta noche la mentadita, ¿no? Tiene pisco, crema de menta, jarabe de goma y lo que es piña natural. Me imagino que va a estar suavecito, ¿no? Para que yo lo pueda tomar acá y que nos podamos ver la preparación. A ver, a ver, enséñame, ¿qué se hace? Bueno, primero cogemos lo que es la piña por trozos. Más o menos de 5 a 3 trozos de... ¿Puedo cortar mi piñita ahí? Claro, sí, sí. No hay problema si es la natural o es la... ¿Mejor? Ajá. Bueno, tenemos acá los trozos. Luego, como para que no se escape el aroma de la piña, tenemos lo que es este jarabe de goma. ¿Qué es el jarabe de goma? Lo he escuchado bastante. Lo podemos tener en lo que es la presentación así o si no tenemos lo que es poner el agua, el azúcar en la olla y hervirlo con agua, ¿no? Que se puede usar naturalmente. Es lo que le da el toque dulce a cada coctel. Ah, como un maceradito, una cosa. También, a ver, aquí le aplicamos... Aquí le aplicamos una onza de jarabe de goma. Por ahí va lo dulce, ¿eh? Luego, como ahí tenemos la piña, como ve, ahora procedemos al machacado. Ahí ya, más o menos... ¿Sí? No, está bien. Puedes aplicarlo. A ver, yo lo voy a hacer ya. No sé si será muy duro para mí, pero me gusta esta cosita. Yo quiero prender también, pues, ¿no? Porque también quiero preparar mis traguitos en casa. Sin alcohol, claro, ¿no? Pero para saber mis juguitos, ¿no? Para mis dulcecitos. Este tipo de orden yo lo aplico para que la piña, el olor se contenga ahí. No lo bote así, para que el coctel salga bien aromático. Es la técnica del coctel. A ver, a ver, sigue tú, sigue tú porque se me hace durito. A ver, cuéntame, ¿por qué la estás aplazando la piñita, me dijiste? Bueno, para que le da cuerpo al coctel y otra que le aplico el jarabe de goma acá con la piña para que no se escape el olor, para que el coctel salga bien aromático, ¿no? Luego que tenemos aquí el proceso de machacado, aplicamos lo que es crema de menta. Aproximadamente una onza, media onza. ¿Y esa mentita es rica? ¿Es alcohol que es? Es alcohol con menta. Es un amacerado, ¿no? Que viene fabricado ya. A una, a dos onzas, ¿no? A dos segundos, perdón. Ah, ya, chicos, están aprendiendo, ¿no? Pasamos al pisco, que sería dos onzas. Bueno, acá ya lo tengo con la medida ya. Por un lado es una onza y para el otro lado es dos onzas. No, este de aquí es dos onzas y este de aquí es una onza. ¿Un lado es una onza? Y me voy a comprar uno también. Luego aplicamos lo que es el hielo. Ah, pero le falta mi vaso, ¿ah? ¿Así es? No, todavía le falta. No, de acá vamos a proceder a batirlo, el cóctel. Es un proceso batido, ¿no? Por el machacado que tiene. Luego tenemos el colado. Le dije, me va a servir tan poquito, ¿no? No, 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 no. De acá va a salir bastante. Chicos, miren. ¿Vamos a todos los bartenders cuando bate? A ver, no lo interrumpimos porque no se vaya a romper el vasito y me quedo sin trago. Más o menos de un minuto a medio minuto. Mientras que cuando es machacado el proceso es más largo, pero cuando es directo o a un cóctel más clásico es menos, menos el tiempo de batido, ¿no? En este caso, más o menos un minuto. Está buenísimo. Yo realmente le siento sabor a mentita, piña por ahí. Y de alcohol ni lo siento, ¿ah? Para mí que no le has echado alcohol, me has engañado. Le has echado aguita, ¿no? O sea, depende del cliente, ¿no? Algunos dicen quiero cargado y otros dicen quiero suave, pero mayormente para las damas lo que es suave, ¿no? Siempre le pido así, suave, porque tú sabes, ¿no? Una chica, ¿no? Mayormente combinar el dulce con lo que es el aguardiente, mucho, este, demasiado te puede provocar a que te aburras, así. Entonces lo preferible es mantener el toque de dulce y a la vez el toque de aguardiente. Ya saben, chicos, vengan a probar acá todos los tragos que tienen a la carta y los nuevos tragos que van a tener acá. Ya saben que nos pueden encontrar de lunes a domingo y desde las 12 del día hasta la noche. Yo voy a seguir tomando mi traguito y sigo con ustedes. Ya volvemos. Chicos, llegó el momento de irme después de haber pasado una linda noche en este local lúdica que tiene muchas opciones innovadoras para ustedes. Hasta me han contado por ahí que ofrece menú, menú de día y menú de noche. Los precios están realmente accesibles, así que no dejen de venir a consultar, a consumir y a probar todos los tragos y piqueos deliciosos que he probado el día de hoy. Yo con mucha pena me despido porque quisiera quedarme acá a seguir comiendo tan rico que ha estado la comida. No me he llenado, ¿ah? Porque me ha gustado tanto que quisiera seguir comiendo hasta morir. Y los tragos también han estado buenísimos, suavecitos para las chicas y bueno, para los hombres ellos pueden pedir los tragos que quieran, ¿no? Ya saben que nos pueden encontrar en la avenida Juan Pablo II frente al nuevo Itza de San Andrés. Lúdica, Restobar, también tiene karaoke, juegos y mucha diversión para ustedes. Nos despedimos, ¡chao! Bien chicos, a continuación una nota para todos ustedes que son amantes de la tecnología, lo ultimito en tecnología, lo más digital, lo todo, lo último, lo nuevo para ustedes en la siguiente nota. La compañía finlandesa Robio dio a conocer un video donde muestra un adelanto de lo que será una nueva entrega de los pájaros furiosos, esta vez en la Edad Media. Como nos suele tener acostumbrados Robio, los pájaros de Angry Birds visitarán un nuevo escenario. No es la primera vez que hablamos de ellos, ya los hemos visto en el espacio, en la Fórmula 1, en la televisión y hasta en un parque de diversiones. Esta vez los pájaros furiosos volarán en la época medieval. En este adelanto no se especifica mucho sobre el juego, solamente se puede ver una armadura como las que usaban los caballeros en la Edad Media, donde se abre el casco y se ve la cabeza de Red, el más reconocido de los Angry Birds, el pájaro rojo. En el video también deja un adelanto con la frase el lanzamiento limitado más épico hasta el momento, y también aclaran que primero saldrá en Australia y Canadá, y que luego será lanzado hacia otros países. El teléfono estrella de Nokia Lumia 1020 Smartphone, cuya cámara es sin duda una de las más poderosas para teléfonos móviles. Es la cámara de fotos de mejor calidad en un teléfono celular, no solo por el tamaño de las fotos, pues capta bien los colores. Otorga más libertad, esto al seleccionar el modo manual, donde tiene las opciones de una cámara réflex, apertura de diafragma, profundidad de campo y sensibilidad. El software de la cámara tiene opciones rápidas para editar fotos, así como para crear Cinemagraph, que son GIF animados. La pantalla muestra colores vivos, muy brillantes, como los de un televisor, y ayuda a la adecuada reproducción de videos. Los 41 megapíxeles son muy pesados para compartir fotos en redes sociales, por ello en Lumia 1020 graba dos calidades de imagen. Y ahora lo que les había prometido desde el principio, la cartelera para ustedes, para que pasen un buen fin de semana rompiendo la rutina y dejen de hacer lo que comúnmente hacen para pasar un momento agradable con la familia, con los amigos, con la enamorada o con quien sea. A continuación tenemos lo último que se viene en el cine. Vamos a verlo. La más ligera de las brisas baila sobre los gritos de muerte de 300 hombres. 300, el origen de un imperio. El nacimiento de un imperio, narrado en el imponente estilo visual de la exitosa 300, es la nueva entrega de la épica saga y lleva a la acción a un nuevo campo de batalla, el mar. La historia enfrenta al general griego Temístocles, interpretado por Sullivan Stapleton, con las grandiosas fuerzas invasivas de Persia, dominadas por Jerjes, un mortal convertido en dios, y guiadas por Artemisa, interpretada por Eva Green, vengativa comandante de la armada persa. Un viento de venganza. A mí, a mí, George Washington jamás cortó un cerezo. Inventaron eso para darnos una lección sobre las mentiras. Alguien sabe mucho de historia, ¿eh, Penny? Señor Peabody, Sherman se involucró en una pelea hoy. Si los padres de la niña presentan cargos, me aseguraré de que la custodia de Sherman se la quiten para siempre. ¿Qué fue lo que lo provocó? Me llamó perro. Ay, hijo. ¿Dónde está Penny? En el antiguo Egipto. ¿Usaste la máquina? A ella le gustó. ¡Vámonos! Hola, Penny. Soy la princesa Hatchitoon, la hermosa flor del Nilo. Si crees que vamos a dejarte aquí, ni lo pienses, ni lo digas. No entendí. ¡Quiero a este perro! Cuidado, Sherman. Es una trampa. Toma el bote equivocado. El hombre pagará. Es tu turno. El bote no huecará veloce, arararararucucará. Ay, Sherman. De DreamWorks, las aventuras de Peabody y Sherman. ¡Señor Peabody! ¡Sujétate, Sherman! Todo comienza con la luna de miel celebrada por una pareja de recién casados. Durante estos días de ardiente felicidad, la mujer queda embarazada. El marido, al poder vivir esta oportunidad, decide grabar todo el embarazo para el posterior recuerdo. Les comunican que serán padres antes de tiempo debido a la rápida gestación del feto. Poco a poco, la mujer va entrando en un estado de nervios y desesperación nunca vistos durante la gestación. Según van pasando los meses, este comportamiento se va acentuando y las relaciones con el mundo de la brujería y del demonio se mantienen cercanas y constantes, ya que el bebé que está esperando podría tratarse ni más ni menos del hijo de Satanás. Ante tal acontecimiento, el marido deberá de buscar la manera de salvar a su mujer y a su hijo del mal propagado dentro de su bien. Esta nueva producción de la 20th Century Fox está dirigida por Matt Bettinelli y Tyler Gillette y cuenta con las actuaciones protagonistas de Sam Guilford y Alison Miller. Muppets 2, los más buscados, de Disney, lleva a la pandilla de los Muppets en una gira internacional que agota todas las localidades en grandes teatros de los destinos más fascinantes de Europa, entre ellos Berlín, Madrid, Dublín y Londres. Pero el caos sigue a los Muppets a donde quiera que vayan, ya que pronto se encontrarán involuntariamente enredados con un grupo criminal internacional liderado por Constantín, el delincuente número uno del mundo, que tiene un gran parecido con Kermit y su cobarde compañero Dominique, alias Número 2, interpretado por Ricky Gervais. También integran al elenco Tina Fey como Nadia, una enérgica guardia de prisión y Ty Burrell como el agente de Interpol, Jean-Pierre Napoleón. Esta nueva entrega de los clásicos Muppets está dirigida por James Bobine y cuenta en su reparto con los ya conocidos llamados personajes Kermit la Rana, Miss Piggy, Fossey, Gonzo, Animal, además de Ricky Gervais, Ty Burrell y Tina Fey. Tarzan, el popular personaje criado por gorilas, vuelve a la pantalla grande después de 14 años de ausencia. La última adaptación vino de manos de Disney en el año 1999. La nueva película será animada con gráficos de computadora dirigida por el alemán Reinhard Kluz de Animals United y producida por Constantine Finn. Además está protagonizada por Kellan Lutz de Crepúsculo y Spencer Long de Resident Evil como el hombre mono y ya importa respectivamente. Esta versión de la historia creada por el escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs en 1912 trae al conocido personaje a tiempos modernos. Es así que Tarzan y Jane se enfrentan a un ejército de mercenarios enviados por la empresa Greystock Energies por la posesión de un meteorito con capacidad energética incalculable. Capitán América y el Soldado de Invierno Después de los catastróficos acontecimientos ocurridos en Nueva York con los Vengadores, Capitán América y el Soldado de Invierno de Marvel encuentra a Steve Rogers, alias el Capitán América, viviendo tranquilamente en Washington D.C. e intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando un colega de S.H.I.E.L.D. se ve amenazado, Steve se encuentra envuelto en una trama de intrigas que puede poner en riesgo el mundo entero. Uniendo fuerzas con la viuda negra, el Capitán América lucha por desmascarar la conspiración cada vez mayor mientras pelea contra asesinos profesionales enviados para silenciarlo a cada paso. Cuando el plan malvado es revelado, el Capitán América y la viuda negra piden la ayuda de un nuevo aliado, Falcon. Sin embargo, pronto se encontrarán a sí mismos luchando contra un enemigo colosal e inesperado, el Soldado de Invierno. Dijo una vez que no confiaré en nadie. Esto termina aquí. Todo puede suceder. Capitán América es una secuela directa de Avengers y también enlaza con lo sucedido en Capitán América el Primer Vengador. La película está dirigida por los hermanos Anthony y Joey Rousseau y protagonizada por Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony McKee y Robert Redford. ¿Nos vamos a quedar mucho rato más aquí? No interrumpas. ¿Interrumpir qué? Llevamos aquí como tres horas. Por eso estas cosas no funcionan de a dos. Solo pensé que íbamos a hacer algo más emocionante. Bueno, esto es muy emocionante para mí. Hago lo que me provoca. Como estreno nacional de esta semana tenemos al loco cielo de Abril. Abril es una misteriosa mujer con una particular filosofía de vida que se cruza en la vida de Bruno, un joven chileno radicado en Perú que pasa por una extraña etapa emocional. La filosofía de Abril impacta a Bruno y un buen día él decide dejar todo, incluido su trabajo y su novia. De repente Bruno intenta seguir la vida de Abril sin sospechar las verdaderas razones por las que ella vive de espaldas al mundo. Comedia romántica peruana dirigida por Sandro Aventura y con las actuaciones principales de Fiorella Rodríguez, Ariel Levi, Adolfo Aguilar, Jimena Díaz, Valeria Bringas, Rodrigo Sánchez Patiño y Etel Pozo. En mi pareja. Qué raro, se ven tan femeninas. Ay, gracias. No duermo por las noches, sin ti no sé qué hacer. ¡Bien, flaca! Cometí un error. Todos te extrañamos. Yo sé que tu marido te cagó la vida, pero por lo menos antes estabas activa gastando su plata. Te extraño. Ay, no, los huevos. ¿Sabes qué? Eso de que somos pareja es mentira, ¿no? En realidad no eres tú, soy yo. Ella a mí me dijo que era multiorgásmica. Eso no existe. Es como creer en Papá Noel. Bueno, ¿qué? ¿Te acompaño a tu casa? ¿Por dónde queda la tuya? ¿Hacia ella? Ay, yo me voy por ella. Un clavo saca otro clavo. Sobre todo si tiene un buen martillo como el de Bruno. ¿Qué has dicho? No me contaste. En un mundo destruido por la perversión de los hombres, un humilde carpintero llamado Noé recibe una importante misión que será trascendental para la evolución y el desarrollo de la raza humana. Él va a destruir el mundo. No puede ser adverso. El hombre ha corrupido su mundo y lo ha llenado con violencia. Así que debemos ser destruidos. La gran flora está llegando. Dios, cansado del corrupto y depravado comportamiento de los seres humanos a los que él mismo dio vida, advierte a Noé de un necesario e inminente diluvio universal que depure y libere la tierra de la acción humana. No es no protección de ti. Yo tengo men en mi espalda. Y si te quedas solo y defiendes mí, estoy no solo. Cuando llegan, serán desesperados y serán muchos. Noé se convierte en el elegido para asegurar el éxito de este plan divino y responsable de proteger a aquellas especies que no son partícipes de la devastación de la naturaleza y la decadencia del planeta. Noé es la última película dirigida por el cineasta Darren Aronofsky, director de Requiem por un sueño y el cisne negro, protagonizada por un reparto coral en la cual participan Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Douglas Wood, Logan Lerman, Emma Watson y Ray Winston. La cinta tuvo un costo de más de 130 millones de dólares, es decir, casi un millón de dólares por cada minuto proyectado. Chicos, se acabó el programa. Yo ya estoy disfrutando de mi segundo trago que me han preparado acá, un chilicanito que está delicioso, pero no vayan a pensar que yo tomo así todos los días. Lo he pedido con poquito alcohol porque estamos en horario de trabajo. Ya saben que nos pueden ver todos los sábados y domingos a las 7 de la noche solo por UPAO TV, canal 39. Y nos pueden seguir por Facebook y YouTube si se perdieron alguna partecita de mi programa. Conmigo será hasta la próxima semana. Visítenos en Juan Pablo II frente a Itza de San Andrés, Lúdica, Restobar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!